¿Qué signos serían estas personas en el gimnasio? Hola, ¿cómo te va? Te vengo a pagar todo el año. ¡Qué bueno! ¿Cuándo arrancás? No, no creo que venga nunca. Solo venía a pagar. ¡Déjate! ¡138! ¡133! ¡1510! ¡No! ¡Me da fiaca! ¡No! ¡Es tu primer día! Sí, pero es muy pesado. ¿No es absurdo que corremos una cinta? O sea, pensá que la gente se toma un bondi para ir al gimnasio para correr en el lugar, ¿entendés? ¿No viste 50 sombras de Grey? Hacer cardio mejora el rendimiento sexual. Es la última vez que le digo a mis amigos de hacer todo juntos. Ya siento los cambios de manera contundente. Es tu primer día, perdón. Che, ya es tarde, ¿vamos? No, no, esperá que tengo dos repeticiones más y tengo que terminarlas, si no, no completo la rutina. No, me gusta este horario, que no hay nadie. Así no viene la gilada a ser social. Eh, ¿estás haciendo cualquier cosa? Ah, que esto es un embole. ¿No me puedo anotar en la clase de taekwondo? Haciendo ejercicio en casa. Los doce, quinientos trece, quinientos catorce, listo, terminé para el calentamiento. Todo sea por el kilo de helado que me voy a bajar esta noche. Ayer tocó clase de zumba, hoy toca clase de yoga y meditación. ¡Lo odio! Y hacemos, uno, nos miramos en el espejo, dos, bajamos tres, nos miramos en el espejo, cuatro. No puedo más, pero dije que hoy voy a hacer una hora, así que voy a hacer una hora. Mirá que linda está cobra. ¿Te gusta? Muy buena, ¿vas a hacer ejercicio ahora? Ah, no, 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 yo voy a ir a cocinar ahora. Si William Wallace en Corazón Valiente aguantó tanto dolor, yo puedo aguantar esto. ¡Eso! ¡Sonríe! ¡No pares! ¡No pares lo que están haciendo! ¡Sí, sonríe! Hoy sí voy a dormir bien de noche. Quince, dieciséis. Dale que los estoy viendo, ¿eh? No aflojen. Vamos, síganme. Va, diecisiete. Sentimos el vacío, el peso del aire en la cabeza, en los ojos, en los glúteos. Pedimos empanadas para nuestro hermano. Dos dedos. ¿Cómo, Martín? No, suito inconsciente.